y qué onda banda como están espero que estén muy bien yo soy gizmo y bueno pues aquí vengo a traerles el quinto capítulo de pokemon duel el quest así es que si no mal recuerdo en el capítulo 4 nos quedamos en el último combate de la segunda torre y vamos a enfrentar a esta así es que bueno dejamos esto de lado esto también y vamos directo al cuesta vamos por allá segunda torre set out de rosa lo que vamos al último combate y como premio nos da un mod keep vamos por allá vamos a jugar ok dos cofins dos angus y dos fenekin 4 de 2 y 2 de 3 vamos para allá a ver qué tal qué tal está porque ya no me acuerdo quién iniciamos vale bueno ella más bien nadie vamos a que la marcha para detener ese fenekin sacamos a y beltal por acá movemos a y beltal ahí lo dejamos wisin wisin que tenía slugbo lo mejor sacará macho aquí y bueno vamos a sacar a raicuaza aquí hay un problema movemos a raicuaza enfrente ok lo que lo vamos a mover para allá vamos a flygong vamos a raicuaza vamos a marcha terminamos turno y swap spot vale lo cambio vale vale raicuaza le puede ganar flygong ufff uff 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 ok vamos a moverlo para acá vamos para acá mueve a fenekin ahí movemos a macho ahí ex attack ok para macho vamos mis me cago en tu puta madre ay bueno bueno vamos a raicuaza nos ataca raicuaza con fluge rey bueno por lo menos por lo menos lo confundimos voy a voy a mover aquí a flygong porque puede que nos salga fly away dracometeor mmm vamos por este wishing que me da igual igual iba a sacar 70 ok por favor fly away por favor fly away dracometeor me cago en todo a dios ok gassangus me ha sacado 8 si hubiera sacado el 90 mmm movemos a este para acá vamos a atacar con flygong porque quiero que salga fly away dracometeor dracometeor dios mmm mmm ese fue surdance ojo con esto ojo con esto ojo con esto movemos ahí no le encerraron a raicuaza me cago en dios me cago en dios Este creo que lo tenemos Más que perdido A menos que Ibeltal Haga algo Que dudo mucho Vamos a ver Ibeltal Bien, bien, adiós el Fennekin No, me encierra Ay Dios Lo dejamos ahí Movemos aquí a Macham Para que no me encierren Ok, vamos a mover a Machamaki Machul Vibe Me da igual Me da exactamente igual Atacamos al Fennekin Ay, Draining Wind Ok, por lo menos se va a mover uno Ese Sangus Ok, contra Macho No, pero por lo de Audit Me cago en todo Dios Ay, joder Joder Voy a tener que mover a Reinclus Por acá Ahora hay cosa por aquí Era mejor al revés Era mejor al revés Bueno Voy a hacer Ok, no puedo No puedo GG Tocamos con Ibeltal Dark Mist No me gusta para nada Cómo pinta esto Vamos aquí Vamos aquí Ojo Ojo Bueno Por lo menos lo falla Vamos aquí Vamos aquí Ok Ok Mis Poison Me cago en todo Dios Bueno Ya lo vamos a encerrar Este Coffin Ah no Perdón, perdón, perdón Ay Dios Dios No era la mejor opción No era la mejor opción Lo sé Lo sé que no era la mejor opción Quiero Quiero acabar con ese Coffin Bien Con ese Wisin Vale Vale El problema aquí Es de que Bien Adiós ese Fennekin Que puedo hacer Eh Puedo mover aquí A Reiniclus Es que Fennekin Vale Fennekin no me puede matar Y al contrario Si sale Bien Bien Adiós ese Fennekin Bien Audino Movemos aquí Audino Movemos aquí Audino Ok Nos ataca Me convendría Me cago en Dios Vale Empatamos Ah Vale Voy a mover Ahí va el tal aquí Vamos a terminar turno No nos va a encerrar No nos va a encerrar No nos puede encerrar Me cago en Todo Dios Que sabe Vale Vamos a encerrar Ese Ese Wisin Ok Bien Ganamos Bien Ganamos Ganamos Ahora el detalle Está en que Ibertal le gane Draining Wind Puff Puff Que quede claro Que no me gusta Nada de esto Ok Va a sacar A Fennekin Ya lo sabía Mmm Vamos aquí Audino Terminamos turno Vale La banza Y por favor Ibertal Mátalo No Tío Joder 180 Me cago En toda tu puta Madre Ibertal GG GG No tengo de otra Es que Fennekin Se mueve detrás Y Fennekin Me va a atacar Quiere abrir espacio Pero por qué Sale el puto Mis Me cago En todo Dios Vale Vale No era cometido Vale Si sale 90 Solda Me cago en todo De tu puta madre Ok El problema Es que Audino Se mueve de uno Y Y ya está Y ya está 60 Vale Vale Le eliminamos Y GG Vale Ganamos Ganamos Y Se fue todo el video En este combate Ay Fue un poco complicado Más que nada Más que nada Más que nada Más que nada por esos De Ibertal En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Donde vamos a empezar El hotel Atlantis Vale Que este tiene Tiene bastantitos más niveles Así es que yo creo que lo vamos a hacer en un video stream De una hora y media Algo así Ok Bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Guismo Bye